La cantante Lady Gaga anunció mediante su cuenta en Instagram que será el próximo 10 de abril cuando lance su nuevo álbum titulado Cromática, el cual marca su regreso a los escenarios con temas de pop bailable. Informó que a partir de esa fecha su sexto disco de estudio estará disponible en tiendas y descargas en línea. Asimismo reveló una foto de un diseño en rosa fusia donde aparecen las siglas LG6, letras que representan las iniciales de la cantante. Detalló que su nuevo trabajo habla del amor, la valentía y la sanidad. Leticia Calderón generó polémica en redes sociales luego de que revelara que tiene una gran fobia a los gatos y que debido a eso sería capaz de hasta atropellarlos, por lo que los usuarios de las redes sociales la bautizaron como Lady Matagatos. La actriz dio las polémicas declaraciones luego de que un gato apareció cerca del jardín del set de grabación de la telenovela en donde actualmente está trabajando. Sin embargo, la polémica en las redes sociales vino cuando la actriz confesó que no le importa atropellar a un gato si éste se la atraviesa. Enseguida la actriz se volvió tendencia en redes sociales bajo el hashtag Lady Matagatos cuando los usuarios reprobaron las declaraciones que hizo la actriz y la acusaron de incitar al maltrato animal. J Balvin y los hijos del cantante Ricardo Montaner, Mau y Ricky, causaron un revuelo en las redes sociales al difundir una foto en la que se ve uno de ellos recibiendo un beso del cantante reggaetonero. La fotografía muestra a Ricky Montaner sentado mientras J Balvin lo abraza y le da un beso en la mejilla. La fotografía que fue subida a Instagram se volvió viral en poco tiempo ante la reveladora y romántica escena. La fotografía muestra a Instagram se volvió viral en poco tiempo ante la reveladora y romántica escena.